Música Hola que tal, bienvenidos a mi canal una vez mas Hoy les vengo a presentar un maquillaje con esta paletita Como en otra ocasión vieron en mi compras Les voy a hacer esta paletita Con estos tonos Que estan super padre porque tienen bastante brillo Como lo podran ver Las tres tienen bastante brillo Entonces vamos a hacer un maquillaje Algo con esto Vamos a hacer una creativación Bueno, vamos y empecemos Como saben ya tengo mi cara hecha Bastante hecha Ahora me hice algo natural en la cara Algo sencillo Para empezar a usar estos colores Como podemos trabajar con estos Y todo esto Entonces Fue algo sencillito Tanto en mis cejas como en mis ojos Ahora si no me voy a poner pestañas postizas Porque como saben aquí en México Esta fuerte la contaminación Y me estan ardiendo los ojos Horribles Entonces Este Pero ya saben que deben de usar Las que gustan usar Este Ahora si que pestañas postizas Bueno Vamos a empezar con el maquillaje Vamos a agarrar el blanco Que esta aquí Este blanco Lo vamos a agarrar Y lo vamos a poner En la este En la parte de aquí En nuestro ojo Ya que tengo yo mi primer Y mi sombra De prebase Con el que sellé Mi maquillaje Bueno El primer mas bien Y lo vamos a jalar Hacia abajo Poco a poco Vean La hoja Digo vean la hoja Vean el ojo El blanco es Super pigmentado Osea no le estoy dando Mucho Me estoy dando Suavecito Va Bien Bien el color bastante pimentado este ya no sirve vean el color ahora vamos a difuminarlo poquito poquito para que este no se note tanto vean del color y listo vean el color ahora vamos a agarrar el moradito ahora si vamos a agarrar el segundo, el tercer lo vamos a agarrar con palmaditas yo lo voy a agarrar así y lo vamos a poner en la parte de aquí de más oscuro a más claro ahhh 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 Vean cómo les dicen. Bien. Y te subas a la mesa, te vas a caer. ¿Ven la diferencia entre los dos ojos? Se ven distintos. Lo estoy haciendo con calma, o sea, tranquilo, no rápido para que no nos haga el color súper. Como son bastante, las tres son de brillito, entonces hay que difuminar bien y trabajar con esto súper bien. ¿Vieron? ¿Vieron? Vean cómo lo estoy agarrando. Y lo vamos a poner en el párpado. Este no. Tiras. Vean, te presto mis colores. Que no. Ya saben que aquí Don Baby quiere dar lata, mucha lata. Vean cómo me lo voy a estar haciendo. ¿Verdad? Ya. 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 Gracias. Listo. Ahora vamos a difuminar poquito para que se distingan. Nada más para que se borren las líneas. Y listo. Ahora con una brocha delgadita vamos a agarrar tanto del blanco y lo vamos a poner en el lagrimal. Esto nos va a ayudar para que resalten nuestros ojos. Y ahora vamos a dividir. Yo lo voy a dividir azul con morado. Pegando a nuestras pestañas de abajo. No. 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 ya que son bastantes bastantes pimentadas estos colores que se ven diferentes a los demás o sea no se ven así como que muy 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 este muy tradicional pero este este pero bueno vamos a enchinarnos a rezar nuestras pestañas aquí ya saben pueden usar este pestañas postizas o no yo en esta ocasión no me las voy a no voy a poner este ahora si que como se llama delineador creo que así yo lo veo bien me gusta como se ve pero aquí ya saben aquí si quieren usar delineador lo pueden usar aquí no hay el porqué el que no aquí en este maquillaje lo pueden usar o no lo pueden usar aquí les voy a dar la opción yo lo quiero así simple pero me lo voy a delinear para que vean como se ve diferente o como resalte la mirada voy a hacer un delineado super delgadito en este ojo vean aquí ya me lo delineé delgadita en la línea ni me la hice muy larga y aquí no me lo puse porque lo quiero como que quiero ver la diferencia entre este ojo y el otro y me voy a perdón me voy a poner este mi máscara de pestañas como saben yo no voy a usar pestañas postizas por el momento y aquí que la contaminación de kilómetros está bastante horrible y cuando salgo así durante el día y traigo pestañas postizas me arden los ojos horrible entonces yo lo quiero así bastante vamos a ponerlo en la parte de abajo de nuestras pestañas inferiores y listo vean la diferencia entre los ojos y con sus pestañas postizas se van a ver espectaculares yo voy a usar este que es de la cajita de la vez pasada que les enseñé no sé qué color si es como un rosita clarito palo no sé pero yo voy a usar este vean el color aquí les voy a hacer el swatch del color para que vean cómo se ve y esto y esto me lo voy a poner y listo esto es nuestro maquillaje terminado vean cómo quedaron yo discúlpenme en verdad discúlpenme por no ponerme pestañas postizas pero aquí la contaminación está totalmente horrible entonces no quiero dañarme más mis ojitos de lo que ya están entonces bueno este es el look terminado vean qué tal les pareció denme una manita arriba si les gustó y síguenme en mis redes sociales instagram facebook snapchat y suscríbete si no te has suscrito y les mando muchos besos muchos saludos y perdón por mis uñas no vean mis uñas todas feas pero ayer estuve jugando con mi hijo y estuvimos jugando a que él me maquillaba entonces él estábamos grabando un video para grabar entonces él me maquilló me pintó hasta las uñas vean bien padre entonces espero que les haya gustado este video les mando muchos muchos besos y felicidades a todas las que cumplen año las que van a cumplir las que ven todo todo bueno les mando un beso un abrazo y nos vemos en el próximo video bye bye